Si, yo creo que lo que vas a hacer Estamos cantando un miranda de vez Ok, a ver como va ¿Qué es, qué es, qué es loco? Qué borracho, tío 5 euros Destino Vamos a la casa de mi papá del crony Vamos a tomar unos alquiles Que dejó un polo Medio vomitado, pero está En un palo Vamos a tomar el polo crony Que estuvo ahí Ahora el polo crony ¿Dónde estamos, loco? Acá, quedó la caja Dani, un plato, loco Vas a casar el de Anilo, ¿qué es eso? No, no, no No, boludo, se le cae la caja Eh, boludo, se le cae la caja Boludo Se le cae la caja, boludo Se le cae la caja, boludo Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Los placos se le cae la caja Los diarios, vos te caes de risa Qué, qué la caja de pizza Qué diario, boludo, eso Cumbias Cumbias, cumbia, quedo cumbia, loco Cumbia 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 Gracias por ver el video.